Muchachos, que tal, como se encuentran, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Epic Hey chicos, este, quería comenzar este video del día de hoy, que hoy ya saben, vamos a reaccionar al Skibit y Toilet Número 73, yo acabo de cenar, y ya estamos acá ready, ya estamos con la pancita llena, acabo de comer Y ya estamos acá listos para la reacción del episodio Pero antes, quería iniciar saludando a los muchachos, a toda la gentecita, esto lo voy a hacer siempre que haga reacciones Voy a estar saludando a la gente que se meta en mi servidor de Discord Y pues, más que nada a los colaboradores del Discord, ¿no? A los que dan su boost y todo esto al Discord, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a TV Woman, que me parece que fue la primera en dar boost al servidor, así que muchas gracias, un saludito para ti Me parece que también tenemos acá, este, a lo que viene a ser la persona Messi Que fue, Messi, muchas gracias, Messi, por darnos ahí soporte por, sabes ¿Qué más me dio boost? Creo que me dio boost también el señor Ghost, ok, me parece que Ghost también me dio boost Entonces, quiero agradecer a la gentecita que apoya en el Discord Y ya saben, esto lo agradezco muchísimo, en verdad yo valoro mucho a las personas que apoyan, así que eso Eh, y bueno, en fin, ahora sí, lo que ustedes querían, lo que yo quería, lo que todo el mundo quería Vamos a reaccionar al esquivito del 7-3, parte 2 Vamos a darle play O sea, Fagboom no estuvo locos todo el día con esto, eh Sonieron muchos Uff, uff, el sonito de L4D Fools, you have no idea what's coming Ok, esto, esto fue lo último que vimos, así que ya, ya se viene, ahora sí Ey, si ustedes quieren ver más reacciones, revienten ese botonazo de like que no les cuesta nada Likes, por favor ¿Qué le pasa al G-Man? Este, este, este señor, si quiere, este señor piensa que puede derrotar a los titanes como si nada él solito ¿Qué le pasa? Está un poquito chueco, igual mis Zulivan por aquí, me acabo de percatar Es que, nada, ahora sí, a seguir, a seguir No, 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 no Ey, ey, esta parte quiero repetirla Este, esta escena, esta escena del Speakerman atrás del G-Man me da como que... ¿Cómo se dice, bro? Cuando... O sea, como que recuerdos, ¿no? Porque esto ya lo hemos visto antes al Speakerman ahí, atrás del... Ustedes me entienden, ustedes me entienden El que me interesa a ver El que me interesa a K-Man me perseguí ¡Qué気 y欢iro! Oof, bueno... Hay Dios, Dios, Dios. Dios, 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 Dios. Seg 27 años 17 años En serio. O sea, esto es real. Esto es really. Otra vez. ¿Qué le pasa a eso? Es que no, bro. O sea, Speaker Man. Tú no aprendes la lección, bro. Es que no, señor TheFuckBoom. ¿No podía corromper a otro? O sea, yo sé que el Speaker Man es el más débil del grupo, ¿no? Pero corrompa a otro. O sea, ya le hemos visto al Speaker Man, ¿no? O sea, estaría más divertido ver corrupto al TV Man, tal vez. ¿Tú me entiendes? Algo así, bro. No, qué sé. Es que no. Esto no me gustó, ¿eh? Igual vamos a verlo. Vamos a terminar de ver para opinar igual, de todos modos. Ok, vamos a ver esta parte. Eso sí me gusta, que lo agarren así y a este. ¡Ey! Ya me lo dejaron sin brazo una vez. Ahora no me lo dejen sin pierna. Oye, yo no entiendo. O sea, de verdad. Real que los titanes están peleando juntos contra el G-Man. Y el G-Man está muy listo para esto. El G-Man está preparado. Parsi con todo. Ahí veo un brazo. Aquí hay un brazo tirado. Es el brazo de la Camera Woman, ¿o qué? Esto no va a salir bien. Acá el titán TV-Man tiene que hacer algo ya. O sea, el Speaker-Man, no podemos contar con él. Está noqueado, creo, además. Necesitamos al TV-Man ya. Mírala la cara de este tonto. Mira su cara, bro. Mírala la cara de este tonto. Mírala la cara de este tonto. Mírala la cara. Mírala la cara. Mírala la cara. Mírala la cara. historia Vamos, vamos Esto de acá me da un poco de miedo Igual, eh, pero vamos, vamos con Todos, el episodio está acabando ¿Quién no ha dejado su like? Vamos a dejar tu like Eh, yo no voy a seguir con esto si no dejan Su like, eh, dejando todo el mundo su like Sullivan les dice que dejen su like Por ahí, también De paso, Dios mío Como que aguanto Al Timi Man, y mira, va con todo su poder Para el Timi Man, bro Muy bueno, muy got Uy, me metí otro episodio Muy got, muy bueno Me gustó mucho, estos son los episodios que valen la pena Realmente Pero, o sea, realmente Yo pensaba que el Titante de Man Era más poderoso O sea, cuando el Titante de Man Llegó por primera vez, o sea, cuando volvió Y todo así, yo me imaginaba que era más poderoso O sea, no, yo no pensé Realmente que el G-Man le fuera a dar pelea A los tres titanes el solo Y casi se carga el Cameraman Casi se carga el Speaker Man Pero sabes, no Eso Bueno, en fin El episodio estuvo muy bueno O sea, la verdad Tengo ganas de repetirlo y todo ¿Saben? Bueno, el estreno Ah, ya tú sabes Ahí Pero bueno, chicos Nada, hay que esperar ahora Para el próximo episodio La siguiente parte El siguiente capítulo De Skibby the Toilet Vamos a estar esperándolo La verdad que fue bastante bueno Tuvimos una pelea de los tres titanes Me esperaba que uno muriera O un titán O el G-Man No se dio No entendí qué pasó con el Speaker Man Lo habían infectado Creo que luego el El Tebe Man le quitó eso, ¿no? El ¿Dónde fue eso, bro? Esto fue después Antes Acá Acá, acá Cuando él Estaba corrupto, ¿no? El Speaker Man Y estaba atacando al Tebe Man El Tebe Man lo lanzó Y no sé si solamente con eso Ya le quitó Lo que viene a ser este El El ¿Sabes? El ¿Cómo sería? El virus, ¿no? No sé Lo infectado Porque, o sea Luego apareció tal cual De la nada aquí O sea, ya no No fue infectado Mira, acá se lo quitó O algo No sé O todavía infectado Pelión Es que no No, parece que ya no está infectado No sé Este Son cosas que al momento Cuando reacciono no me di cuenta Pero ya luego Ustedes me dicen en los comentarios Así que los voy a estar leyendo Nada, esperemos el siguiente episodio Muy épico De mis favoritos Y Ya saben Sean también Este Únense a mi Discord Y Vosté en el Discord ¿No? ¿Por qué no? Para saludarlo Ya saben Nos vemos en el próximo video Después de dos Goodbye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!